... yo pensé que no traje el carbón de Ocalito yo me tomo una cucharita en un vaso de agua yo me tomo una cucharita en un vaso de agua nos traté mucho niña, se volviste un pez en el agua y tu mamá contenta la verdad que sí ¿cómo estás? estas bullitas como yo te dije estrévete en nombre del padre del ministro santo ni yo estoy santo ¿ustedes? ¿cómo han pasado? mi lente Hernández está parecido los que se quedan en el lobby aquí si, el lobby para acá y el caballero va para el coche venga yo me quedo aquí mami yo me quedo aquí yo me quedo aquí adiós mami usted sube la maleta claro los que se quedan en el lobby adiós yo me quedo allí en la calle ¿qué me quedo ahí? pero no me quedo aquí me quedo aquí yo me quedo aquí yo me quedo aquí tú me quedo aquí Tiene que consistir la cama de esa y ponerla en la equipeta, una camita de esa y ponerla en la equipeta. Tiene que tirar la foto, se lo va a dar el mecanismo. Vamos a preparar. Siga a la derecha. Lo colocamos en el asiento atrás. Aquí mismo ya está bien. Aquí. Hemos llegado. Gracias caballero. Bueno. Hola. Por aquí uno puede conseguir una carretita por esta zona. No, no. Tiene que tener una carretita así para jalarla con uno de los vehículos. Ah, sí. No. Aquí no. Yo creo que... Porque esa se la quita a la guagua, a la mocha. Sí, eso yo vi que son... Sí. Ya. Se la mochan en la guagua. Hola chicos y chicas. Hola. ¿Cómo están? Sí, súper bien. Hola. Estoy súper india. Hola. Estoy súper india. Aún no nos vamos. O sea, nos vamos a la tarde. Nos vamos a la tarde. Pero vamos a disfrutar un poco más del hotel. Porque está súper bonita. Aquí está mi tía. Una hizo su trupe de gasolina. Sí. 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 Adiós. Nos vemos allá en el lobby.